que es lo que ustedes dicen mi gente el chagre de este lado trayéndole las informaciones picantes señores las informaciones más recientes que están sucediendo en el género urbano mi gente que paloma alofoque el pana más palomo del mundo alofoque un pana que se pasa con todo el mundo señores alofoque no se mide para hablar es un pana que si te puede mentar ya usted sabe te lo mientas señores y es que alofoque se pasa de mala manera con little chagre diciéndole que little chagre lo que canta es y que en fiestas patronales y que little chagre es un artista chuipe que es una m etc etc mi gente bueno si esto lo dice el chagre de o lo dice otro por ahí que no sea tan grande no pasa nada mi gente pero si lo dice alofoque esto puede repercutir en cosas mayores para el artista o sea lo van a ver como un payaso a little chagre porque alofoque tiene mucha autoridad en el género señores lo que dice alofoque eso es lamentablemente es así aunque usted no lo quiera señores mira como alofoque humilla a little chagre y checate lo que le responde a little chagre pero mira lo que le dice alofoque que lo que dale un tremendo like al vídeo y suscríbete resulta señores que hay un público porque rochino es un artista patronales no un little chagre que little chagre toca muchas patronales no va a que rociándolo al contrario toca muchas patronales little chagre si hay un público joven que tiene 500 pesos 700 mil pesos que puede pagar un un stage una vaina una grada verdad pero si se lo ponen free tú sabes que ya lo vi mi gente es que little chagre responde alofoque santiago matías pero si rochi no me ha mencionado porque tú tienes que estar minimizando donde yo toco en vivo yo no toco en santo domingo no es por falta de contrataciones es que aquí cuando tú no tienes un tema pegado con los precios quieren faltarles respeto por eso toco poco aquí hasta que la prenda de verdad en un pueblo son 170 mil oigan esto y aquí quieren darle mejor me quedo callar bueno señores un libro nacho para little chagre urgente señores señores yo paso un mal rato leyendo eso porque eso parece parece jeroglífico mi gente de esta escritura de egipto eso lo que parece lo que puso little chagre señores por aquí little chagre dice que en un pueblo le dan 170 mil usted le cree eso de que en un campo le dan 170 está bien quítale los 100 tal vez 70 le den señores y mucho es yo no creo que el little chagre que darle disque más de 100 en verdad actualmente no señores porque en qué se va a salir ocha para que le den eso señores bueno bobo lo que hay mi gente es bobo lo que hay señores bobo como este pana que es un buscador de sonido señores y es que el pana quiere una entrevista con alofoque y mira al extremo que llegue este pana por una entrevista en alofoque chequen esto yo tomé la decisión de quitarme la apunté yo no aguanto más ya quise buscar la ayuda fui donde alofoque me tiré en el tanque de la basura amanecí en la cabina busque trabajo que la gente me dice que busque trabajo regué currículos regué currículos no encontré trabajo llevaba mucho tiempo también sentí muy mal anoche me fui en depresión me sentí muy mal porque yo llevo mucho tiempo fue que pidiendo de ese motor tú dijiste que me iba a ayudar es para trabajar era para trabajar que yo lo quería para trabajar no no para andar en terreno nada por el estilo haciendo lo mal hecho yo sé que tú no era mi papá nada por el estilo y tiene obligación conmigo pero como te ayuda mucha gente yo pensé que tú me podía hacer favor de ayudarme que yo llevo mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo haciendo la diligencia yo sé que dito pues yo sé que usted no le gusta la loquera y esto pero yo quería llamar su atención facultad bueno señor usted sabe que sale un pana de palomo un tal mani que se yo que digo un comunicador que nadie lo conoce un tal mani ortiz diciéndole de todo a chantal jiménez señores está bien que chantal era una muchacha que se movía mucho usted me entiende que no se quedaba en un sitio pero señores no hay que estar justificando eso porque entonces el otro se va a ver como un héroe y la villana va a ser chantal entonces señores por más que ella se mueva por más que yo hubiera sido así señores una muchacha volátil movible ya usted sabe lo que quiero decir eso no le daba derecho al otro a quitarle ya usted sabe señora mandarla para otro mundo y chequeen este palomo del mani pidiendo disculpas mi gente porque todo el mundo lo está acabando por acabar a chantal miren esto hello mi gente buena noche buenos días cuando ustedes vean este vídeo lo hago para pedir disculpas a la familia de chantal jiménez la fallecida a mano de su esposo tal vez yo no me expresé de la manera correcta de la manera que yo debí tal vez me dejé llevar de la entrevista el momento de la euforia de que quiero pegar quiero decirte para pegar me pasé lo admito pido perdón a la familia que están pasando por un momento muy malo yo también lo pasé con la muerte de mi mamá júnior y este vídeo también lo voy a subir a mis redes sociales personal arroba mani ortiz rayita bajo oficial también para que todos lo vean disculpas a la familia de chantal miren es señor en otra noticia tecachi sistinae regalando dinero mi gente en un país para ya usted sabe iba a decir a ti mi gente pero no me gusta usted sabe curarme así de mala manera yo creo que un país de esos señores de áfrica está tecachi regalando dinero y es que tecachi tiene un media tour señores de cuba para pr de pr rd y de rd para africa como que tiene un tour de países en vías de desarrollo señores chequen este vídeo tecachi pero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!